Hola amigos de Taxis Política, nos encontramos en la Junta Digital Número 8 del Instituto Nacional Electoral en el municipio de Puntinac, con el licenciado Nicolás García Granado y la licenciada, la maestra, nos hace favor de darnos su nombre, su cargo completo, por favor. Claro que sí. Buenas tardes. María Catalina de María Meneza, vocal del requisito de la elección. Y bueno, vamos a hablar y tratar de aclarar algunas dudas sobre el tema de la revocación de mandato, que es toda una elección completa, que es de lo que se viene hablando, y obviamente los tiempos del registro de las credenciales de electos, porque mucha gente está solicitando en este momento su credencial por diversas razones, y a veces los tiempos pues terminan los tiempos de otro molesto o no los entienden. Entonces, comenzamos con los tiempos del registro, maestra, por favor. Claro que sí. Bueno, ahorita está abierta la campaña para excluir a los ciudadanos que ya se les venció la credencial lo que van a ser un trámite de cambio de domicilio, estará abierta hasta el día 15 de este mes, de febrero. A partir de ahí, el 15 de febrero, ya los ciudadanos que vengan a hacer un trámite, ya no van a poder estar en la lista nominal. Y finalmente, los ciudadanos van a poder recuperar su credencial hasta el día 2 de marzo para ser incluidos en la lista nominal que se va a utilizar para la vocación del mandato. Sin embargo, el módulo no cerrará sus puertas, continuará ofreciendo el servicio, aunque al ciudadano que venga le vamos a entregar una notificación diciéndole que ya nos da el tiempo para poder terminar la lista. Recordemos que para la generación de la lista, tardamos un mes para imprimir a todas las entidades y finalmente a todas las recientes ciudadanos del país, en todos los tiempos, si están muy cortitos. Ahorita también está abierto para los ciudadanos, los jóvenes, que tienen 17 años, pero van a cumplir los 18 años, al día 10 de abril, fecha de abril. En el jornal electoral, para que se puedan escribir, si cumplen los 18 años hasta el 10 de abril, pueden venir a escribir ahorita, y está abierto a los ciudadanos. Algo importante, los ciudadanos que ya se venció su credencial en el 21, su credencial permanecerá vigente hasta el día 10, y el día 11 perderá vigencia. O sea, no es necesario que la cambie. Aunque tenga 21, van a poder participar y participar con esa. A ver, ahora, este tipo de trámites, ¿se puede hacer reposición, cambio de domicilio, reimpresiones y era una nueva modalidad que estaban trabajando? Para esta ocasión, sí se hacen dosis, inscripción, cambio de domicilio, reposición, colección de datos, pero para este evento no hay reimpresiones. Eso solamente aplica para los entidades que tienen el proceso electoral este año. ¿Tienen algunas características específicas en este proceso electoral, autores, de manera general? Igual que siempre. Igual que siempre. Exactamente, es igual que siempre, los nuevos requisitos, los nuevos trámites, lo único es la que aún las que están vigentes les dieron más plazo para que puedan participar tanto en los procesos locales de las entidades vecinas, como para la provocación, su credencial sigue vigente, la del 21. O sea, por esa credencial van a poder votar. Y siempre que escriban o britan sus datos antes del día 15, o dar recuerdo su credencial hasta el día 2, que es la fecha límite para el día 2, pues sean los tiempos, ya están muy cortos. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan para poder hacer su práctica? Claro que sí. Se requiere un documento de identidad, que generalmente es el acta de nacimiento o naturalización, si fueran ciudadanos extranjeros naturalizados en México. Debe ser documento original, un comprobante de domicilio vigente que tenga menos de tres meses que fue expedido. Luz, recibo de agua, de televisión, de paga, escrituras. Y finalmente, una identificación con fotos, cartilla, pasaporte, licencia. Ahora, si no se cuenta con una credencial con fotos, como en el caso de los estudiantes que están llegando y que la credencial ya no tiene validez, o los comprobantes de domicilio que no los tengan o no estén actualizados, pueden venir con dos testigos, con dos personas que tengan credencial, y eso suple estas condiciones. Pero para todo lo demás, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotos. Con esas tres cosas. Originales, aquí lo que se hace es que se escanean los documentos y se les devuelven. No se queda el dinero con ningún documento original. Ok. Bueno, una pregunta más. ¿Pueden venir de cualquier municipio, de cualquier estado, o solamente tienen que ser del municipio a la junta que pertenecen o al distrito que pertenecen? No. Los módulos que tenemos en el INE son módulos nacionales. Por lo tanto, aquí podemos hacer un trámite a un ciudadano de Querétaro y que vive en Querétaro. Siempre y cuando traigan sus tres documentos. O al de algún otro municipio, de Coacalco, que son los más vecinos y tal. Ahora, lo ideal es que vengan con citas. Porque hay módulos del INE que únicamente atienden con citas porque son muy demandados. En el caso de nuestro distrito, tenemos oportunidad de atender sin cita. Entonces, no hay ningún problema que vengan con cita o sin cita. Pero los módulos que tienen mucha gente, como Luis Coquitlán, Estis Cali, o los Coquitlanes, tienen que ver con cita.